Juan Carlos Castanino, el artista plástico, fue un ejemplo cabal del hombre dedicado a su pasión productiva, pero sin por eso abandonar el compromiso con los avatares sociales de su tiempo. Castanino nació en Camet, provincia de Buenos Aires, un 18 de noviembre de 1908. Estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcoba y asistió a los talleres de Ramón Gómez Cornet y de Lino Eneas Pilimbergo, al que siempre consideró su mentor. Hacia 1920, comenzó a militar en el Partido Comunista de reciente formación. Integra en 1933 el grupo fundador del primer sindicato de artistas plásticos. Convocado por Natalio Botana, junto a Bernie Spilimbergo y el mexicano Siqueiros, realiza los murales de la Quinta de Don Torcuato, propiedad del magnate de la prensa. Ganador de numerosas distinciones, se destacan en su obra las ilustraciones del poema Martín Fierro en la edición de Udeba. Juan Carlos Castanino murió en Buenos Aires el 21 de abril de 1972. Su maravillosa obra nunca dejará de apreciarse. Subtitulado por Juan Manuelemsco, en stay de las Y niñas ajories para la idea de la justicia atención popular y la canción continua. Como más les bombardes con案es con adiós de turistas時間,